Me juraste que siempre me amarías Pero solo y triste me quedé Prometiste que no me dejarías Pero sigo solo aquí Esperándote Quiero ser de ti mi amor Quiero ser de ti Quiero ser feliz amor Quiero ser feliz Quiero ser de ti mi amor Quiero ser de ti Quiero ser feliz amor Quiero ser feliz Quiero ser feliz Me dijiste que todo me darías Pero nada me queda esa de ti Prometiste quererme cada día Pero sigo solo aquí Pero sigo solo aquí Esperándote Quiero ser de ti mi amor Quiero ser de ti Quiero ser feliz amor Quiero ser feliz Quiero ser feliz Me dijiste que eres toda mía Pero nada me queda esa de ti Prometiste que no me dejarías Prometiste que no me dejarías Pero sigo solo aquí Esperándote Esperándote Quiero ser de ti mi amor Quiero ser feliz 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 Quiero ser feliz